Música Hoy es miércoles 2 de octubre del año 2024 ¿Edad? 61 años ¿En qué ciudad vives? En Vancouver, Canadá Ah, yo conozco Vancouver En West Vancouver Está muy bonito ¿O por dónde vives? En el centro En el centro Ah, listo ¿Pasas por el puente de Liongate? Me queda como 5 minutos de donde vivo, sí Muy bien ¿Cuánto viene para acá? Acá hay muchos colombianos Pero había más antes de que yo me viniera Me viene yo y quedó uno menos Sí ¿De dónde eres? De México, de Guadalajara Tortas ahogadas Tortas ahogadas y bozoles, tepache Sí, pero en las tortas ahogadas Ustedes son exclusivos, son únicos Sí, sí, sí son los únicos ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo en un hotel En Plano Hotel Ajá En el room service Bueno ¿Cómo llamas tu papá? También Guillermo ¿Cómo lo distinguimos a Guillermo Jr. del otro? Ah, a mí me dicen en mi familia Memo 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 es, ajá En México, no sé si en Colombia se usa Pero en México, Memo es para los Guillermos Es como Pepe para los José Aquí en Colombia también Ah, muy bien ¿Cómo llama tu mamá? Eh, María Juana ¿Y están vivos los dos? Y mi papá falleció ¿Tu papá falleció? Sí ¿Tú vives con quién? Solo ¿Y cuánto hace que vives ahí en Vancouver? Ah, tengo ya como 23 años Ah, no, ya usted es canadiense Sí, ya mitad mexicano, mitad canadiense Listo ¿Y hoy qué estás dispuesto a lograr? Ah, pues tengo una lista muy grande Ay, qué problema hay, sáquela Siempre he tenido problemas de salud Desde que yo recuerdo Últimamente Bueno, tengo diabetes Presión alta Mi digestión es muy mala Acuerda que estoy escribiendo Hablé un poquito más despacio Sí, sí, sí Apenas voy en presión Alta Mala digestión Sí Eh, artritis Que es lo que me ha molestado últimamente mucho en las rodillas Artritis Rodillas ¿Y el reloj de vapor ahí en el downtown todavía está funcionando? Sí, lo arreglaron durante la pandemia Estuvo sin funcionar Pero ahorita ya está muy bien Como siempre mucha gente ahí alrededor Sí, es que eso es algo turístico Es la única parte del mundo Sí Que he visto un reloj movido por vapor Sí De hecho es el único en el mundo Ajá Es el único Muy llamativo Listo ¿Qué más vas a lograr hoy? Ah, otra cosa con la que siempre he batallado en la vida también es el dinero No, no se ponga a pelear con el dinero Porque esa pelea la llevó usted perdida Sí, verdad Eh, trabajo duro y el dinero no me alcanza Últimamente han pasado muchas situaciones Desde que empezó la pandemia Eh, perdí mi trabajo que tenía de 11 años Y me costó mucho trabajo volverme a acomodar donde estoy ahora ¿Y antes qué hacías? También trabajaba en hotel Pero antes era un hotel diferente, un Marriott Y ahora es el Thermont Que es por acá del norte Y como le digo, desde que estaba en México Siempre no me alcanzaba el dinero Sí Ajá ¿Será que usted se lo gasta? No Tengo una familia muy grande y cuando puedo los ayudo Eso Pero Aún así Ajá Aún así últimamente Me he enfermado mucho y he estado en incapacidad Entonces no hay ingresos suficientes Pero siempre me pasa algo O accidente, alguna enfermedad O ahora que me lastimé la rodilla Me caí dos veces y me lastimé la rodilla y la cadera Entonces tengo como cinco meses sin trabajar Con la pura incapacidad ¿Pero te caíste en invierno, en el hielo? No, 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 me caí en, fue en primavera Lo que pasa que mi rodilla y la cadera están muy débiles Entonces no soportó, no aguantaba mi peso Por el problema de la artritis ¿Y el social security? Sí, bueno, estoy recibiendo Recibí ayuda de parte del seguro de la compañía Pero ya se me terminó eso Y ahorita estoy esperando por parte del gobierno Que me den una ayuda Pero si Dios quiere ya regresa a trabajar A finales de este mes Sí, ya para volver a encarrilarme de nuevo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿No se han visto algunas personas en sus videos que se curen de la vista? ¿Será eso posible? Yo es que estoy enfermo de la vista ¿Por qué usa gafas? Sí Ah, yo también uso gafas ¿Y qué le pasa? Ah, pues no veo bien de lejos ni de cerca O sea, para leer, la cuesta trabajo Entonces las gafas ya están de cambiar Es que cada año, cada dos años a uno le van cambiando las gafas, ¿verdad? Sí Sí Sí, yo también tengo una colección de lentes, de gafas Ajá Y tengo en varias partes, por si se me olvida Encontrarla en otro sitio Eso es normal ya Así debe de ser Es que ese ojo suyo izquierdo tiene 61 años El derecho tiene 61 Entre los dos ojos tienen 122 años Sí, sí, yo entiendo Listo, entonces Otra cosa No sé, quisiera ver en mis vidas pasadas ¿Por qué en esta vida me tocó ser gay? Si no es, no ha sido muy fácil No ha sido fácil para nada Muy difícil, yo sé lo que es eso Sé lo que es uno estar en un cuerpo Que no corresponde con la mentalidad, con el pensamiento Me siento bien como con mi cuerpo de hombre Lo que pasa son los sentimientos Pero afortunadamente en Vancouver Eso es respetado en Vancouver No, aquí es una cosa diferente, sí Hay mucha libertad y mucha aceptación en cuanto a ese sentido Pero siempre como uno es latino Tiene todavía algunas cosas Y más uno que es de la época antigua, ¿no? Sí Los jóvenes son muy diferentes Usted tiene razón Pero, ¿por qué no vives con alguien? Pues porque no sé Es otra cosa Que me va muy mal en el amor He conocido Que he tenido relaciones Y yo creo que un 99% Me han traicionado Han sido infieles Entonces no puedo encontrar a la persona adecuada Y últimamente me he sentido Como muy apático en ese sentido Digo, no, pues si sale que llegue Y si no, pues No, eso tampoco es así O sea que están en la casa y tocan Vea Me dijeron que usted mexicano ya anda buscando compañía Y yo vengo a ver si usted No, eso no es así Usted tiene que ir a las reuniones Usted tiene que ir a fiestas Usted tiene que hacerse ver Es otra cosa Que no me dan ganas de salir No me siento Tengo sobrepeso Y eso es otro problema Entonces eso Me siento inseguro de mi físico Esperamos a cambiar eso Ah, muchas gracias Ojalá que sí Ay, ¿por qué no? Sí, sí ¿Quién dice que no? Si usted sabe que López Obrador Ha sido el mejor presidente de México Y no lo podemos negar El mejor presidente que ha tenido México muchos años Y cuidado, me habla mal de López Obrador Ok, no, no comentario Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Siempre he tenido el gusto por cantar Pero no tengo voz Ay, ¿y quién dijo que tenía que tener voz? Dígame una cosa Ese compositor Agustín Lara Pianista Enamorado de María Félix ¿Tenía voz? No, él no Ah, y sin embargo Vea que tan famoso Mire que tan famoso María del alma María bonita Acuérdate de Acapulco Acuérdate de aquellas noches Sí, muchas canciones muy bonitas Muy románticas ¿Y las cantaba con esa voz? Sí Sí No, es que eso no va Mi drama es que En mi familia hay varios Todo el mundo canta bien Inclusive algunos cantan profesionalmente Y creo que mi familia De parte de mi papá Somos los únicos que no tenemos voz para cantar No, ahora lo pongo a cantar Para cantar el chalito lindo Aunque sea un bingo Pero lo pongo a cantar Gracias No, cantemos Guadalajara en un llano México, una llana Ah, sí Sí, claro Oiga, ya conoció la niña en la catedral De Guadalajara Ah, la Santa Inocencia Eso, sí 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 Yo no he podido No, cuando voy Está cerrada la catedral Ah, qué raro Porque casi siempre la tienen abierta Casi siempre Yo voy en el casi no En el casi no Sí, está muy impactante Porque está muy bien conservada Sí Yo la he querido ver Pero no he podido Sí Una gran leyenda Que tienen ahí Ajá Bueno Me gusta cantar ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah La inseguridad Inseguridad Conmigo mismo No, cambiémosla Le pongo bastante Sí, por favor Ya lo comenté de sobrepeso ¿Verdad? Ya lo puse también Ah, muy bien Pues prácticamente sería todo Ver cómo Qué vidas tuve Cómo Cómo me Me fue anteriormente Porque siempre he tenido Una sensibilidad Para Para atraer cosas Para pensar Pienso algo Y sale cierto Y últimamente he estado viendo Como destellos de luces Alrededor mío Ya tengo Como unos años Eso se llaman Or Se llaman Or Orbs Orbs Ajá 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 Entonces no sé si eso Signifique algo también Son como flachazos Y luego se cambia De aquí Se va para allá O se pone aquí A veces sale en la película En el vídeo Ah, sí A veces Ah Ah, ok Sí, luego por ejemplo Oigo que se caen cosas Aquí en donde vivo Y no se cae nada No sé Es muy sensible Para esas cosas Y para el arte ¿Y para el arte también Es sensible o no? No No, yo no soy bueno Para el arte Más bien soy bueno Para tratar con la gente Para ayudar a la gente Para escuchar Creo que hubiera sido mejor psicólogo Bueno, ¿y qué anécdotas tienes del room service? Porque hay clientes que a veces dejan cosas en la habitación Sí, muchas cosas que unas se pueden platicar y otras no Exacto Y después de cierto tiempo pasan a ser de ustedes y el cliente no las reclama Sí, sí Bueno, se quedan las personas que hacen las habitaciones a las muchachas que limpian Para nosotros no se nos dan Pero sí, dejan muchas cosas muy extrañas Dinero, juguetes personales, ropa Sí, me ha tocado Ajá Y hay muchas experiencias que contar Oiga, yo la semana Esta semana Yo vine esta semana de Perú Y se me olvidó la mochila en el hotel Con el computador y con el pasaporte Llegué al aeropuerto en Lima Eso hace cuatro días Llegué al aeropuerto ¿Dónde está mi mochila? La había dejado en el hotel Eso pasa muy seguido Seguido pasa y les envían en taxi Y les mandan las cosas al aeropuerto A mí me la mandaron al aeropuerto en moto Para que llegara rápido Rápido, ajá Sí, siempre cuando anda uno a las prisas O anda uno dejando Siempre se olvida algo, ¿no? Aunque sea pequeño Eso Bueno, continuamos ¿Hay tristezas? Ah, de vez en cuando Pero no mucho ¿Las quitamos? Sí, sí La depresión, tristeza y todo No, no, quitemos eso ¿Hay rabias, enojos, corajes? No Antes cuando era joven Sí, ahora que estoy mayor No No, ya veo la vida de otra manera Listo ¿Hay miedos? Sí Tengo miedo a las víboras A las culebras No sé No sé por qué Ah, pero si en Vancouver ¿Qué culebras va a encontrar con ese ruido? No, acá no hay Aquí hay puros osos Y otra cosa es el vértigo también Puedo estar en un edificio alto Siempre y cuando haya ventanas O no me siento mal Pero si veo hacia abajo Inclusive hasta para cambiar el foco Con el foco en el techo Una lámpara Me da miedo caerme Del escalero De la silla Que me subo Bueno, lo quitamos un poquito No se puede quitar del todo Porque ese es el instinto De supervivencia Sí, claro Listo ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues mi papá Murieron mis cuatro abuelitos Una tía Celia Ella me veía como su hijo ¿Cómo llama la abuela? Amigos Una es Estela Y la otra María del Refugio ¿Estela es la mamá de quién? De mi mamá ¿Y abuela, refugio, paterna? Es mamá Mamá, ajá, paterna Bueno, entonces cierra los ojos Voy a comenzar con un ensayo ¿Me recuesto? Como usted quiera Esto se puede hacer esquiando No recuerdo si es en Okichobi Ah, soy medio terco para dormir Me dijiste para dormir No, no Donde usted se duerma lo despierto ¿O es que usted es capaz de hablar dormido? Ajá No, usted no se puede dormir Vájese a esa nube Listo Vamos a comenzar Con un ensayo preparatorio Ok Comprobatorio De exploración psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida Que recuerdas Y me lo dices Si eras niño o grande Triste o miedo Tu papá o la tía Celia Uno Uno Dos Tres Cuatro Si era de día o de noche Si estaba solo o con alguien Lo que estaba sucediendo Si estabas pequeño O grande Triste O con miedo Piensa en ese momento Piensa en ese momento Y me dices Que estaba sucediendo No me llegan muchas cosas a la mente Pero me llegó un pensamiento De Cuando era Tenía como doce años La primera vez que conocí el mar Estaba con mi papá Y uno Mi hermano El menor El menor de los hombres Estamos en Puerto Vallarta Es en el día Está la arena El mar Se siente la brisa Y estoy muy feliz Porque no Nunca había sentido la arena En mis pies Nunca había visto el mar Disfruta ese mar tan grande Mira, no se le ve el final Disfrútalo Siente las olas Siente la brisa Siente el sol Mira las gaviotas Siente la arena en tus dedos En tus pies Disfruta ese momento tan bonito Allí con tu papá Y yo voy a aprovechar Que estás con tu papá Para hacerle una pregunta Que acostumbro Permítele que me responda A través de tu mente Guillermo te saludo Y te voy a hacer una pregunta Que acostumbro Memo es inteligente O es tonto No me llega nada Muy bien Ahora Probamos Cómo te debe llegar Y te voy a mostrar Cómo te va a llegar Te voy a hacer varias preguntas Y no me respondas Te quedas callado Yo te diré Cuando me contestas ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Te gusta Vancouver? ¿Has ido en el barco A la Isla Victoria? ¿Te gusta el Sivas? Ahora si te pregunto Y me respondes vocalmente ¿A tu mente Iban llegando las respuestas? Sí Así es como tu papá Te va a responder A tu mente No a tus oídos A tu mente Salúdalo Y pregúntale ¿Cómo está? Parece que dice bien Bien Bueno Ahí lo tienes Dile a tu papá Lo que le querías decir Ahí tienes ya La comunicación Pregúntale lo que quieras Y yo le voy a preguntar Guillermo Tu hijo Memo Es inteligente O tonto No contesta Muy bien Muy bien Entonces pregúntale Triste Con miedo O enojado Una vez tuve una discusión muy fuerte con mi papá Y nos dijimos muchas cosas feas Y nos peleamos Casi al extremo llegar a los golpes Pero Así Los dos teníamos un carácter muy fuerte Bueno, teníamos un carácter muy fuerte Y yo también Entonces en esa discusión explotamos los dos Y después me arrepentí de haberle dicho muchas cosas que no debí haber hecho Pídele perdón A ver qué te dice Papá, perdóname No, no, no siento ninguna conexión Voy a volver a hacer el ensayo para que te des cuenta cómo es la comunicación Porque ni lo vas a ver Ni lo vas a escuchar en tus oídos Él está en otra dimensión Te gusta Stanley Park ¿Has ido a los festivales en Stanley Park? ¿Te has hecho dibujar de los que dibujan allí en caricatura? ¿Has ido el festival latino? Ahora sí te pregunto ¿A tu mente llegaban las respuestas? Sí A tu mente Así es como tu papá te responde A tu mente Vamos mientras tanto A otro momento Triste Con miedo o enojado No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu Y puedes ir a vidas anteriores A otra época Otro cuerpo Otro lugar Y yo voy a contar Y yo voy a contar De uno a cinco Permite que tu espíritu te lleve A donde sea Uno Dos Puedes viajar por el espacio y el tiempo Tú eres espíritu Tres Si era de día o de noche Cuatro Si era un espacio abierto O un lugar cerrado Si estaba solo O con alguien La tía Celia O la abuela Estela Y yo voy a contar Ahora voy a contar De uno a cinco Y me dices Eso que estás pensando O imaginando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me llegó una Imagen De Como del Cielo en la noche Con muchas estrellas Pero Únicamente así Sentí Como que estaba En el espacio Viendo las Estrellas en la noche Es que tú eres parte del espacio Tú eres espíritu Ese cuerpo Ese cuerpo que tienes Es Algo temporal Es un vehículo Pero tú eres espíritu Y en esa noche Tú te puedes desdoblar Te puedes disociar Y puedes volar Por el espacio Porque tú eres espíritu Ese cuerpo es ocasional Temporal Entonces disfruta esa noche Siente tu conexión Con el universo Tú eres parte De ese universo Tan inmenso Tan lleno de estrellas Y ahora Desde esa libertad Que te da el universo Desde esa sensación Tan agradable ¿Qué mensaje O consejo Le darías A mi amor? Tú que lo conoces Desde niño Me llega Fuerza Ten fuerza Valor Ten valor Amor Ten amor Paz Paz Fuerza Fuerza Valor Amor Paz Coloque esas cuatro cosas En tu corazón Y en tu mente Fuerza Valor Amor Paz Y ahora Sigue disfrutando El cosmos Siente esa sensación De libertad Que te da tu espíritu Vuela Tú puedes hacer Ese vuelo astral Puedes ir En astral A tus vidas anteriores Encuentra alguna vida En la que fuiste feliz Hombre Mujer O extraterrestre Una vida feliz En la tierra O en otro planeta Veo algo como En el año En los 1800 Hay un río Montañas Hierbas Y yo estoy En Me veo con un Sombrero Camisa blanca Y pantalón Pantalón oscuro ¿Eres explorador? No Siento como que Vivo ahí Como que fui al río A algo Quizás a disfrutar De la naturaleza Del río Entonces disfruta De ese río El río El río Nos da muchas Enseñanzas El río Tiene el agua Presente Que es el agua Que me calma La sed El agua Que me limpia El agua Que me permite Disfrutar Nadar El agua Presente El río También tiene El agua Pasada La que ya se fue Y no se devuelve Y el río También tiene El agua Futura La que viene Bajando por las montañas Y todavía no ha llegado Donde yo estoy Como te das cuenta De esas tres aguas Del río Solo podemos Disfrutar Una La presente La actual Los charcos La cascada La que ya se fue No Ya se fue La que no ha llegado Como la va a disfrutar Si no ha llegado Pues ese río Nos da una enseñanza Vivir cada momento Del presente Disfrutarlo El ya El ahora El ayer ya se fue Y el mañana No ha llegado todavía Entonces disfruta ese río Y observa Cómo te llamas allí Me llegó Mario ¿Eres mujer? No, hombre Mario Muy bien Mario ¿Y en qué Continente Te encuentras? América Muy bien ¿Puedes ver Qué país es? Parece como que Estados Unidos O Canadá Muy bien O sea que Volviste a tu tierra Otra vez ¿Y con quién Vives Mario? Siento como que Hay un niño Hay un niño ¿Lo amas? Sí Creo que es mi hijo Es mi hijo Entonces dale mucho amor ¿Y la mamá de tu hijo Está también por ahí cerca? No, no veo a nadie Muy bien Entonces disfruta el paisaje Disfruta el río Con tu hijo ¿Y de qué vives? ¿Trabajas algo? ¿O trabajas la casa? ¿O la madera? ¿Qué haces allí Mario? Siéntalo como del campo Como que También voy al río A pescar Muy bien Físicamente ¿Cómo eres allí Mario? Pero castaño claro Delgado Delgado Alto El niño es Casi rubio Chiquito Como no sé Unos Cinco Siete años Muy bien Muy bien ¿Y tu salud allí Mario Es buena? Sí Sabía que estoy Feliz Muy bien Entonces transmitele Esa felicidad también En la vida actual A Mema Eres el mismo espíritu Y lo puedes hacer Transmítele mucha Mucha felicidad Y desde esa dimensión De par De felicidad En la que estás ¿Qué consejo le quieres enviar En la vida actual A Mema? No No me llegan Nada Otra vez mi paz 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 Ya Con eso es suficiente Entonces coloca mucha paz En tu mente Y en tu corazón Que la par de la naturaleza Sea contigo Ahora Mario Avanza hasta el final De esa vida Tengo curiosidad Por saber Cómo terminó O sea Vi a esta misma persona Voy a poner una cama Como que está enfermo Estoy enfermo En una cama ¿Y estás joven o viejo? No muy viejo No muy joven Que sea unos 50 Más o menos Muy bien ¿Y tu familia Está ahí contigo? Veo una Una mujer Y un Señor grande Ya ese señor Parece que es tu hijo ¿O no? No Más bien es como Papá O alguien mayor Mayor que yo Muy bien El niño Bueno Se ve que ya es Adulto Adolescente Sí, ya veo Sí, ya veo que está Joven Grande Y tienes temor ¿Y tienes temor de morir? Siento paz Entonces Suelta ya ese cuerpo Y vete Trasciende ¿Para qué esperar más ahí? Si ya terminaste tu misión Ya culminaste lo que tenías que hacer Que brille siempre para ti la luz perpetua Vete a la luz Solo vi como que algo de mi cuerpo se levantó Como un cuerpo doble se levantó Ese es tu espíritu El cuerpo de carne déjalo ahí Que eso regresa otra vez a la tierra Ese cuerpo era prestado Vete en paz Y ahora ve profundo A otra vida En la que también haya sido feliz En el planeta Tierra O en otro rincón del cosmos No me llega nada Solamente veo otra vez Como el universo El espacio El cielo con estrellas Eso Es que tú estás muy unido Al universo Tú eres hecho De polvo de estrellas El cuerpo Y tu espíritu Viene de la fuente De la luz Entonces disfruta El poder viajar libre Por el universo Disfruta los astros Los planetas Siente esa sensación de paz De armonía De comunicación universal Y armoniza todas las energías De ese cuerpo De Memo Son energías Armonízalas Armonízale ese esqueleto Armonízale ese costal Con huesos Que quede lo mejor posible Mueve lo que haya que mover Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Y aplique el bálsamo Mágico Cósmico Donde sea necesario Embalsamale Bien ese cuerpo Que quede más Embalsamado Que Memo De Faraón Egipcio Aplícale bálsamo Por todas las células Por todos los músculos Por todas las articulaciones Por las rodillas Por las caderas Aplícale bastante bálsamo Ese bálsamo Es un potente Activador celular Y si puedes Reducirle sobrepeso A ese cuerpo Aprovecha y se lo reduces Al fin y al cabo Esos son células Son átomos Son moléculas Retírale moléculas Retírale átomos Que no estén haciendo falta Que no sean necesarios Redúcele peso A ese costal con huesos Ojalá pudiera quedar Como ese cuerpo Que tenías Cuando eras Mario En América Mira a ver Qué puedes hacer Armonízale las energías Retira lo que haya que retirar Une lo que haya que unir Si hay que cambiar la dieta Cámbiasela Si hay que mejorar la digestión Mejorasela Al fin y al cabo Es un costal con huesos Es un cuerpo Aplícale bálsamo Por todas partes Abrele si le aplico Más bálsamo Que importa Entre más bálsamo Mejor Embálsame lo bien ¿Cómo está quedando? ¿Cómo está quedando? Blanca Maravilloso Entonces Pasa esa luz blanca Por todo el resto Del costal con huesos Y aprovecha que estás con la luz Para hacer una pregunta Que tú tienes ¿Con qué fin La luz Te estaba acompañando Con los orbes? Pregúntale ¿Qué te quería decir? Me llegó destino ¿Y entendiste la respuesta? ¿Que va a ser mi destino? Listo Vas a ser un ser de luz Amor Otra vez Llegó Eso Vas a dar amor Vas a ser luz Entonces dile que te dé la fortaleza Y la voluntad Y aprovecha de una vez Que estás con la luz Para la vista Al fin y al cabo Eso es parte del costal Con huesos Dile que si te puede Mejorar la vista Que si te puede limpiar La retina La córnea Ajustar la musculatura De los globos oculares Aprovecha que estás con la luz Para que te mejore de una vez Los dos ojos Dile que tú vas a dar amor Si puedes ver mejor Que si puedes ver mejor Podrás Disfrutar más tu vida actual Dile que te ponga vista de águila O de cóndor Donde le ponga vista de águila Usted queda espectacular Y más usted Que la luz lo quiere Que le venía dando mensajes Que lo visitaba No sé por qué Se mezclan Como humo Como una nebulosa azul O morada Mi cuerpo Como se ve Una radiografía Pero alrededor Está como una Algo resplande Como un resplandor En todo el cuerpo Maravilloso Super Llénate de mucha felicidad Aprovecha y retira Las tristezas No las necesita Y además son tristezas viejas Si hubiera alguna tristeza nueva Yo soy el primero que le digo Vea Memo Esa tristeza está nueva Guárdela Que a lo mejor el día de mañana Tiene una calamidad bien grande Y la estrena Pero que va a estrenar Tristezas viejas Algunas del ayer Otras del antier No, si el día de mañana Necesita una tristeza La consiguen nueva Para estrenar Barra todo eso Con una escoba Usted empieza vida nueva hoy Y empezarla con tristezas viejas ¿Para qué? Si quieres guarde alguna Para que haga un llaverito de recuerdo Pero si no necesitas llaveritos de recuerdo Tire todos a la basura ¿Para qué? No Pero si no necesitas vea eso como está quedando de limpio que ese basurero que tenía me siento como que estoy flotando claro, es que usted es espíritu lo que pesa es ese costal con huesos ese costal con huesos no es usted eso es prestado aproveche y le quitas a ese costal también las inseguridades también son viejas es que por lo que llevé usted no tenía nada nuevo inseguridades viejas miedos viejos, tristezas viejas algunas del ayer y otras del antier no, barra que quede como nuevo hay gente que le gusta barrer cantando y a usted le gusta cantar que quisiera cantar hoy para celebrar que empiezas vida nueva usted sabe cielito lindo si, algunas estropas listo, vamos mientras barres todas esas tristezas todos esos miedos todo eso viejo vámonos con cielito lindo no, me da pena y pena de quién pena de usted pena de mí pena de la luz bueno con nosotros ahora para ustedes cielito lindo bueno ¿dónde está que el artista no empezaba a cantar? de la sierra morena cielito lindo vienen bajando un par de ojitos negros cielito lindo de contrabando allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre me decía ¿qué te decía? te voy a hacer los calzones ¿cómo? como los usa el vaquero ¿cómo? te los empiezo de lana y te los termino de cuero allá en el rancho grande allá donde Memo vivía había una rancherita que alegre me si ve ahora ¿cuál otra vas a cantar? ¿sabes? veo como como un tipo monstruo que se quiere meter como se me vino hacia la mente si déjalo que se exprese porque es un hermano espiritual que puede ser de otro planeta permítele que se exprese a través de ti hermano bienvenido ya te puedes manifestar a través de Memo ¿vienes de otro planeta o eres de acá de la tierra? ¿verdad? dices sí vienes del cielo ¿y qué mensaje le quieres dar hoy a Memo? no dice nada entonces pregúntale ¿para qué vino? ¿es el único que viene a salvar ese que ha callado? ¿no? a ver ah, vino a ver cómo vas porque le gustó lo de tu canto bueno entonces vamos con la siguiente canción ¿cuál vas a interpretar ahora para nosotros cuatro? porque ya somos cuatro ¿te sabes Guadalajara? sí Guadalajara Guadalajara tienes el alma no, no, pero más despacio usted parece que ese tocadiscos lo hubiera puesto a plena velocidad no, no hágale más despacio Guadalajara Guadalajara tienes el alma bien provinciana ya hacemos eso que recuerdo listo para hacer el comienzo está muy bien ahora con cuál vas a continuar ¿te sabes la cama de piedra? no ¿te sabes ando volando bajo? Pedro Infante mejor acuérdate de Acapulco María bonita María del alma acuérdate de sus noches que hubo se me quedó el cantante atrás María bonita María del alma acuérdate de Acapulco ¿dónde está el cantante que me dejó solo cantando? se han olvidado la letra ah pues invéntela no lo inventó el compositor no lo inventó Agustín Lara o es que Agustín Lara se la sabía antes de cantarla él no se la sabía él la inventó inventele usted una canción a la abuelita ahí está diciendo el pajarito que sí que se le invente una canción a la abuelita antes se me vino a la mente mi abuelita Cuca listo entonces salúdala y dile que le vas a cantar una canción abuela Cuca yo aprovecho la comunicación para hacerle las dos preguntas que acostumbro ¿su nieto es inteligente o es tonto? sí entonces abuelita dígaselo ¿se siente usted orgullosa de su nieto? mucho ¿le quiere mandar desde la luz un abrazo bien poderoso? entonces mientras yo tomo café abuelita Cuca abuelache ese nieto inteligente que usted tiene abueláchelo abráchelo abuelita Cuca usted sabe usted sabe que su nieto le gusta el canto ahí es que animarlo ¿a usted qué canción le gustaba abuela? la barca listo entonces dígale a su nieto que se la cante y que él se la sabe tengo la mente borrada de las letras de las canciones esto es tararela tarata tararela no no estoy como bloqueado de la música abuela abuela Cuca ¿su nieto a quién salió tan tímido? a mí a la buena le estoy pidiendo entonces abuelita ya que fue usted la que le dejó de herencia esa timidez ¿se la quita usted a su nieto? toda quítesela toda y yo se la voy a quitar también a su nieto memo timidez es una palabra que se formó con dos antiguamente en latín se decía te medís te comparás de ahí viene la expresión timidez porque es que uno no siente timidez si es el único habitante en una isla pacífica del desierto con quién se va a comparar con nadie entonces no tiene te medís no tiene te comparás pero yo pregunto ¿para qué te medís? ¿para qué te comparás? ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más caca en el colon? usted tiene más orina en la vejiga ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más moco en la nariz? usted tiene más mugre en las uñas ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más pelo en la cabeza? usted tiene más inteligencia en la mente ¿qué ganas con saber si la otra persona tiene más grasa en el cuerpo? usted tiene más músculo entonces ¿para qué te medís? ¿para qué te comparás? y además todas las personas con las que usted se te mide se te compara son precadáveres precadáveres quiere decir que todavía caminan pero que dentro de unos años van a estar en el panteón el cementerio o sea que son cadáveres dentro de 100 años todos, todos íntegros sin excepción van a ser cadáveres entonces ¿para qué te medís? ¿para qué te comparás con precadáveres? ¿qué ganas chía con eso? ¿para qué esa timidez? y el problema no es que usted se te compare con otros o se te mida con otros sino que usted se estaba catalogando menos ¿pero menos en qué? entonces ¿retiras esa timidez? sí todas, todas ¿para qué va a dejar un pedacito? no retírela toda bueno ¿qué canción vamos a cantar que yo me sepa? ¿vamos llegando a Pénjamón? de José Alfredo Jiménez vamos llegando a Pénjamón ya brillan allá sus cúpulas que hubo, ayúdeme no me sé la letra de esa entonces usted la tararé yo la canto a ver, ¿qué letra se sabe? estoy como bloqueado no recuerdo ninguna letra ni melodía bueno, lo importante es que usted se sienta feliz mi abuelo decía es mejor ser feliz que acordarse de la letra es mejor ser feliz que ser sacerdote es mejor ser feliz que rico es mejor ser feliz que importante es mejor ser feliz que político entonces abuela continuamos su nieto su nieto del alma tenía un poquito de deficiencia en el páncreas no estaba produciendo las suficientes moléculas de insulina ¿le colabora usted con ese páncreas para que produzca la insulina que necesite el cuerpo de su nieto? sí entonces abuelita aplíquenle el bálsamo mágico sanador al páncreas activele la producción de insulina ya su nieto querido tenía un poquito subida la presión ¿se la regula al nivel que debe estar? sí bien su nieto del alma a veces tenía mala digestión al menos no está alimentando bien o está comiendo a deshoras como es su nieto como ese nieto lleva en su cuerpo sus propios genes abuela ¿usted sabe qué es lo que pasa? ¿qué le aconseja para mejorar la digestión? comer bien entonces déle la orden usted es la abuela usted está descansar come bien y descansa pues déle la orden usted es la que manda usted está dos ramas por encima en la autoridad familiar y donde manda y donde manda abuela no manda nieto memo orden de la abuela comer bien y descansar punto siguiente abuela dolor en las rodillas usted usted le puede aplicar bálsamo mágico lubricante en las rodillas usted le puede aplicar ese bálsamo mágico sanador usted le puede embalsamar bien esas rodillas a su nieto mejor dicho que quede como para jugar fútbol en Vancouver que quede como para hacer listo listo abuela gracias la vista ya le quedó mejorada a su nieto querido sí la veo ella con unos lentes también a buen entendedor el mensaje basta te está diciendo y para qué son los lentes abuela punto siguiente usted sabe los sentimientos sexuales que tiene su nieto usted lo conoce usted ha estado con él en los genes usted sabe que él ya ha expresado que es gay yo no soy abuela si usted sabe lo que es gay pero es que piensa distinto a la mayoría aunque los gays también son mayoría pero son su nieto piensa distinto a lo que piensan otras personas usted me entendió ya abuela qué consejo le da a su nieto feliz sé feliz eso es lo importante amor amar memo orden de la abuela que ames y seas feliz y es orden de la abuela punto siguiente algunos amigos que he tenido buscando compañero para etapas de mi vida algunos me han traicionado igual traicionaron a Jesús o sea que eso no es nada de extrañar qué consejo le da a su nieto que los perdone a todos si veo continuar continúa tu vida nada ha pasado continúa tu vida tenía inseguridad abuela se la retira y le pone bastante confianza positivismo motivación a su nieto del alma me llevo ya no ya no tienes eso tenía depresión se fue ya se fue tenía temor a las alturas pero abuela yo le digo que eso es normal eso es un instinto de conservación para no asumir actitudes peligrosas y además su nieto no es paracaidista del ejército canadiense ni él tampoco va a esquiar en las altas montañas dice natural eso es natural entonces abuela déjale eso así eso es natural a él no le toca limpiar por fuera los vidrios del hotel donde trabaja o sea que abuelita déjale eso así bueno abuela su nieto querido quiere saludar a la tía Celia búsquela para que la salude hola Memo dice saluda a la tía que te está saludando hola tía cómo está bien te extraño me dice yo también le extraño mucho veo a alguien más pero no se no se distingue hay alguien pregúntale a la tía quién es quién te vino a saludar dice papá pero no veo a mi papá no entonces es tu abuelo si ella está diciendo que es su papá pregúntale que si es tu papá o el abuelo ay mi abuelito Rafael es tu abuelito Rafael que te vino a saludar salúdalo hola abuelito cómo está tenía una risa muy especial y se está riendo así entonces contágiate tú de la risa del abuelo la risa es contagiosa entonces déjate contagiar si se está riendo y a la vez quiere llorar entonces llora usted también lo quieres abrazar que estás esperando abrázalo si están los están los tres juntos los puedo sentir bueno qué bueno que te vinieron a saludar hoy que empiezas vida nueva lo que no sé por qué mi papá no está ahí pregúntale a la tía sentí como que dijo no quiere hay algo que tú le debas perdonar a tu papá sí entonces dile que tú lo perdonas porque parece que es eso lo que le da la pena para expresarse dice que tú lo perdonas te perdono papá por todo lo que me hayas hecho igual te pido perdón si te llega a ofender se me vino la mente se me vino la mente él riéndose muy bien pero era muy tímido entonces quizá por eso no no quiera venir eso y ya falta poco también para reunirte tú con ellos faltan 29 años no más no no 29 más para qué cambia ahora lo que va a cambiar no espere dos años al final siento que dice que quiero bueno entonces guárdese te quiero en tu corazón siento que alguien se fue creo que nada más que de mi abuelita y mi papá muy bien abuela usted de las mujeres que son tan buenas para ahorrar y hacer rendir el dinero ¿qué consejo le da a su nieto? ahorrar no malgastar no malgastes ahorra veo que dice comida bueno abuela llegó el momento de despertar a su nieto ¿quién de ustedes dos se va a encargar de despertarlo bien feliz bien romántico bien positivo? mi abuelita bueno entonces abuela me despido para que proceda a despertar a su nieto hola campeón hola estuvo muy interesante pero a la vez creo que soy muy burro porque no me llegaban muy bien muy claras las imágenes no importa lo importante es que lleguen si muchas gracias entonces te hago la pregunta que la hago a todos los campeones ¿permites compartir la experiencia con otros campeones? si claro nada más se me puede pixelar lo pixelamos por favor si bueno campeón la película te quedó en el chat de Sky ajá ¿sabe la sabe bajar? no por aquí la investigo yo se la mando al whatsapp ah muy bien muchas gracias entonces campeón me despido muchas gracias donario fue un placer y estuve esperando muchos meses y gracias por haberme recibido gracias un saludo adiós 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 si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo a mi canal